Disney amenaza con emprender acciones después de que varios de sus personajes aparecieran en la inauguración del nuevo parque temático del grupo Wanda, la compañía china que busca destronar a la multinacional de Mickey Mouse en este sector. Blancanieves, el Capitán América y otros personajes Disney se pasearon por el complejo inaugurado por Wanda este fin de semana, un parque de atracciones y un gigantesco centro comercial de marcado diseño local ubicado en la ciudad de Nachang, en el sureste del país. En un comunicado publicado este martes en un medio chino, Disney asegura que está preparada para iniciar acciones para proteger sus derechos de propiedad intelectual. Por su parte, Wanda asegura que nunca ha utilizado propiedad de Disney y que todos los artículos con imágenes y sus personajes estaban autorizados oficialmente por la empresa. El dueño de Wanda, el magnate Wan Yang Lin, se ha propuesto arrebatar el liderazgo a la multinacional estadounidense en el sector de los parques temáticos poco antes de que esta inaugure Disneyland Shanghai el 16 de junio, con un proyecto con el que abrirá 20 parques temáticos hasta 2020 para competir con la eterna empresa de dibujos.